buenas tardes a todos que el bien díaz con el éxito y otro episodio de hablemos de bienes raíces ya nosotros cerramos esta bella familia que tengo atrás de mí mi cliente de felicidad públicamente gracias por confiar en mí confiar en mí aquí también cap ley pensíbania ya nosotros cerramos y ya después de este vídeo como siempre hago le voy a hacer tour para que se motiven y vean ideas como van a querer la casa cuando yo lo cualifique y salgamos a ver otras casas entonces felicidades como se sienten ya que son dueños de casa que estamos muy contentos ahora porque tengamos nuestra casa para tratar a tratar de esta casa de tres cuartos dos años allá lo que teníamos un baño un apartamento chiquito en nueva york aquí vamos allá en queens aquí vamos a pagar menos de morgue y casi como 450 me había comentado casi 500 para eso 500 dólares más allá en nueva york que era alquilado que no era de ellos pagándole la hipoteca a otros ahora va a pagar 500 dólares menos una casa no apartamento una casa completa con este bello patio atrás de mí que te lo verán en el tour para que te vean qué gran diferencia que tú puede tener lo que es tuyo y pagar menos porque no hacerlo y el seguro también del carro eso eso aquí vale mucho aquí vamos a pagar por dos carros con un fútbol 150 allá pagamos 400 y pico que el vehículo uno vive más cómodo más tranquilo y tranquilo hay paz tengamos parqueo mira con el partido que tengamos para meter una patana y allá era tiki tiki estando no a ti que ya estamos muy felices ya que hay bien gracias gracias por la paciencia no enseñó más de 12 casas sin cobrar no ni un peso no cobran a no no cobran gasolina nada así mismo ya usted sabe servicio al cliente mano hasta que usted no nos cobra hasta que usted no no consiga casa yo no sabe vendedores que me paga comisión pero yo cuando ustedes mis clientes son felices así yo me siento que yo hice mi trabajo o sea la manera que usted me paga en todos mis clientes las recomendaciones para adelante eso usted me recomienda ya con eso ustedes me pagan a mí que lo que más le gustó de la casa de esta bella casa que compraron mucho clóset donde guardar todo tenemos parqueos tenemos patio tenemos muchas cosas que tengamos los baños que mientras uno se bañan de uno a la otra el otro baja para el otro allá somos cuatro pero esta se mete al baño y no quiere salir duran mucho y eso también me encanta y eso que viene vamos a tener el agua que otro más viene por ahí también vamos a tener lo más importante lavador y secador a lo que uno no puede tener nueva york a coger lucha con el carrito cruzando calle y todo pagar dinero aquí vamos a tener lavador y secador a la comodidad en otra casa y que le hizo venir aquí a persipania porque escogieron aquí persipania que tanto estado alrededor usted tiene familia bueno yo le ayude a los primos a primos de ellos y tengamos muchas amistades también yo tengo primos aquí y ya me habían hablado ya de esto por aquí de persipania de alentown que esto era bueno que había mucho trabajo aquí hay demasiado trabajo pues trabajo no se preocupen que te vean escucha demasiado trabajo para acá y también venimos por la tranquilidad y por la comodidad y todo eso entonces como te lo hicieron ya no son ya no están alquilando lo que están viendo este vídeo están alquilando y que dudan o lo piensan dos veces quiero comprar pero no puedo y no quiero que esto le dice a la persona que estaba en su puesto antes que están aquí dando bueno el pagar renta una alcancía sin fondo eso usted paga la renta y eso usted no lo vuelve más sin embargo en el morgue usted paga su morgue pero eso es una alcancía que usted se ahorra a través del tiempo que eso va para su bolsillo mientras paga morgue el seguro de la casa uno no va a pagar nada como 60 pesos de seguro o 56 de a ver 56 de su acabada ya los tases para acá son baratísimo eso aquí lo vamos a pagar como como mil dólares al año que vamos a pagar eso que no corría nada ya ustedes saben estamos bien contentos así que motívense el mejor viaje de que hay en persivan entero muchas gracias gracias ya ustedes a mis seguidores o lo que no han comprado todavía si ellos pueden ustedes también puede motívense positivo tenga esa meta y yo los ayudo que bendiciones para todos gracias bendiciones para todos ya vieron ya vieron la entrevista que el bien día es aquí de ahora entonces y vieron la entrevista ya con mi cliente aquí estamos en capley capley pensilvania aquí le voy a mostrar el la casa para que lo vean este déjame yo aquí este enseñarle la parte de adentro y darle el tour como siempre hago aquí está el porsche lo se para los con aquí está la sala piso de madera ventanas nuevas comedor el comedor aquí vamos para la cocina esta es la cocina para que vean aquí bien espaciosa aquí está el baño el baño completo que está en este piso arriba vamos un ratito pero para que vean primero el primer piso otro cuarto aquí déjame enseñarle el patio este es el patio mire este patio motívanse mira este patio que no le gustaría un patio así para que esté con la familia en el barbecue poner una piscina entretener sus amistades o familiares que vengan barbecue piscina y disfrutar de la naturaleza miren eso sean dueños de casa para que disfruten así porque no es lo mismo si tú alquila si tú alquila y tiene un patio con regla tú sabes que con regla no es lo mismo tiene que pedirle permiso al dueño que si puedo poner la piscina que si puedo tener mascota entonces es bueno ser el dueño de casa ve porque uno puede tener su propia regla entonces vamos para arriba para que vean las habitaciones y ahí termina el tour para ustedes habitación miren esto aquí closet otra habitación aquí entonces vamos para la más grande que es esta miren ahí otra y aquí está el otro baño aquí está ok so motívanse vamos vamos que si ellos pudieron ustedes también pueden ser dueños de casa ok bendiciones para todos y ya saben tengo aquí ya las órdenes gracias y 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